Esta nave es tan oscura que apenas puedo ver. Ahora que puedo ver, veo que no hay mucho que ver. Extraño, no hay controles. No hay botones, no hay palancas, ni interruptores. ¡Nada! Este lugar es tan sombrío. Necesita algo de color, ¿verdad? ¡Eso es! ¡Ahora esta nave es linda! Esperen, eso es raro, ¿verdad? Escanea, niños. Nada, estamos solos. No lo entiendo. Está bien, ya me aburrí. Aquí no hay nadie con quien jugar. Me voy, volvamos a la na... ¡Susufu! ¡Ana! ¡Gracias! 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 ¡Esta nave está muy alterada! No, no lo está. Es lo contrario de alterada. ¿Cómo qué? Piensen, dije que estaba muy oscuro y encendió las luces. Alice dijo que necesitaba color y las paredes se llenaron de flores anticuadas. ¿Anticuadas? Leo dijo que no había nadie con quien jugar, así que... ¡Ofreció jugar con balones! No está alterada.